Fue así como la noche de este miércoles lucieron las calles del municipio de Tecamachalco, esto en vísperas de la llegada de los Reyes Magos, como ustedes pueden observar en las imágenes que les estoy presentando en este momento, muchos ayudantes acudieron al centro de la ciudad en busca de diferentes obsequios, sin embargo lamentablemente en muchos casos se pudo observar que no portaron cubrebocas, esto a pesar de que nos encontramos en contingencia por el SARS-CoV-2 y asimismo estamos entrando a la cuarta oleada donde desafortunadamente predominan casos positivos de la variante Omicron, es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este miércoles 5 de enero, iniciamos en el municipio de General Felipe Ángeles donde elementos de la policía estatal aseguraron una camioneta que tenía reporte de robo vigente, así como fue detenido el conductor de 41 años de edad, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes, donde se estará definiendo su situación legal. Y de este punto nos vamos hasta Chalchicomula de Sesma o Ciudad Cerdán, donde también elementos de seguridad pública estatal lograron asegurar un tractocamión que estamos viendo en este momento en la pantalla, el cual estaba abandonado y al ser revisado se percataron que también tenía reporte de robo vigente, por lo que fue asegurado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Y vámonos al municipio de Tecamachalco, ya que lamentablemente se siguen registrando hechos de inseguridad. Ahora en la segunda sección del barrio de San José y en el propio barrio de San José se han denunciado por parte de los vecinos el robo de cables de cobre que se encuentran conectados con los medidores de energía eléctrica. Además, los vecinos han señalado que los delincuentes se han robado hasta las placas decorativas con el número de domicilio y apellido de la familia. Estas son realizadas de bronce y se presume que son vendidas como fierro viejo o en el mercado negro. Y este día el Secretario de Salud, Antonio Martínez García, dio a conocer que podría ser entre el sábado y el martes, cuando inicie la jornada de vacunación contra el COVID-19, esta vacuna de refuerzo que estarán recibiendo los profesores. Hasta el momento no se ha informado cuál será en sí la propia vacuna, ya que en días pasados habían mencionado que sería AstraZeneca. Sin embargo, este día puntualizó qué podría ser de la farmacéutica moderna. Pero vamos a escuchar las declaraciones del funcionario estatal. Sí comentarte que el día de ayer estuvimos en una reunión del capítulo Puebla del Plan Nacional Correcaminos y nos comentaron que muy probablemente nos llegará vacuna moderna para aplicarla al magisterio. Y en estos días, me parece que es el día de mañana, tenemos la siguiente reunión. Si llega el biológico, podríamos estar iniciando el sábado, todavía no sabemos, pero lo más probable es que empecemos el martes de la próxima semana en cuanto nos digan qué tipo de biológico tendríamos que ponerle a los trabajadores por la educación de las y los poblanos. Es cuanto él. Y vamos a finalizar esta cápsula informativa con las cifras en torno al COVID-19. Y es que desafortunadamente este día hubo un incremento exponencial en cuanto a los casos confirmados. Ustedes pueden ver, hasta el momento se han realizado 209 mil 536 muestras procesadas, de las cuales 123 mil 948 han resultado positivas a COVID-19. En las últimas 24 horas, solamente el sector salud de manera oficial reporta 159 nuevos contagios. El día de ayer la cifra era de 40 y ahora pasamos a 159 contagios. Existen 308 casos activos distribuidos en 16 municipios hospitalizados. La cifra es de 75 pacientes, 9 intubados. Es otro dato que también se incrementó en las últimas horas. Este día sí hay desafortunadamente defunciones. Dos personas perdieron la vida por complicaciones del COVID-19 y hasta la fecha han muerto 16 mil 418 poblanos. Es así como llegamos al final de esta cápsula informativa. Recuerden seguir informados a través de Radioteca, a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Que tengan un excelente Día de Reyes. Muchas felicidades a todos los menores de edad que están ansiosos a estas horas que estamos grabando esta cápsula informativa. Tenemos por ahí imágenes exclusivas de la presencia de los Reyes Magos ya sobrevolando el territorio tecamachalquense. Que tengan un excelente día y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego.